Euforia por afiliarse al PAN. En el corazón azul de México, como infinidad de ocasiones definiera Marco Cortés al estado de Aguascalientes, hoy existe entre muchos actores políticos locales una urgencia vehemente de afiliarse o cuando menos adherirse al Partido Acción Nacional. Y es que ayer, el dirigente estatal de ese organismo político, Javier Ruebano, reconoció que de cara al proceso electoral que inicia el próximo mes de octubre, no son pocos aquellos que cual peregrinos en posada piden los dejen entrar al edificio azul de la avenida Independencia y les garanticen una candidatura. Hoy hemos podido averiguar que entre esos trapecistas que llaman insistentemente a la puerta de Acción Nacional se encuentran Carola Macías, Juan Manuel González Mota, Carla Espinosa, Fernando Marmolejo Montoya, Vicente Pérez Almanza, Javier Rivera Luebano y hasta Lorena Martínez y Margarita Gallegos. Y no es que les convenzan los documentos básicos de ese partido o que estén dispuestos a defender a muerte los postulados de Gómez Morín. ¡Qué va! Lo que les impulsa es el chambismo, pues saben que aquí es el único estado de la república donde Morena no tiene oportunidad alguna en las urnas y esperan que por el mérito de cambiar públicamente de siglas sean recompensados con una candidatura. Habrá que ver qué piensan los verdaderos juanistas, quienes ya no están dispuestos a permitir ese arribismo tan descarado.